Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre es Caray González. Oigan, pues el día de hoy, muy contenta, ¿no? Porque tengo muchos invitados y yo bien feliz porque van a hablarnos de un evento que usted no se puede perder y que yo sé que usted ya espera con ansias de que se lleve a cabo, que ya estamos a nada. Están con nosotros parte de este gran evento, el Tenampa, Salomón Robles y acá parte también del proyecto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. La verdad, con mucho gusto y con mucho trabajo, pero haciéndolo lo que nos guste, lo que nos fascina, viniendo a promocionar este segundo Bull Rider, evento de rodeo con montas de caballo, show ecuestre y con el platillo especial en esta ocasión que está conmigo mi padrino Salomón Robles. Sí, oigan, ¿cómo está? Porque, oiga, no cualquiera tenerlo usted en el evento, ¿verdad? Muy contentos de poder saludar a toda la gente que nos está viendo todos los televidentes y todos los medios de redes que siempre están al tanto de lo que hacen ustedes y nosotros muy contentos de que de alguna manera promuevan o le hagan saber a todo el bonito público qué es lo que estamos haciendo. Y pues muy contentos aquí de la invitación de Héctor, dejado que vamos a estar el 31 de agosto y este sábado en un lugar que se llama La Charriada, antes Crico, mucha gente lo ubica como Crico anteriormente. Ahí los esperamos 31 de agosto, que ya es este próximo sábado, cordialmente invitados, donde estaremos aquí alternando con Héctor González y un show de Cuesta que trae muy bonito. Va a haber charreadas, sucedió Salomón Robles y los legendarios, también el grupo Monarquía. Va a estar bien variado, va a haber Futuro, va a haber mucha variedad de todo ahí. 100% familiar para que la gente pueda acompañarnos, 100% familiar. Y es un lugar también techado, por si llueve también no se puede decir que está techado. Sí, qué bueno que hay que especificar eso, ¿verdad? Porque luego la gente dice, no, hombre, no, pues ya, ya lo dijeron, está techado y todo para que usted no se vaya a perder este gran evento y sobre todo vaya a disfrutar de todo lo que van a tener preparado. Y bueno, ahorita vamos a seguir platicando. Digo, tengo poquito tiempo, pero a ver de este lado, platícanos un poquito, saluda a toda la gente que está de aquel lado y que pues la invitación, ¿no? Claro que sí, saludos a todo el público de parte de su servidor Rigo López y todos mis compañeros legendarios que no pudieron venir, pero aquí estamos promocionando este gran evento el 31, el sábado 31 de agosto. Los vemos si Dios quiere, con toda la familia ahí para que lleve a los niños, para que se diviertan ahí viendo a los caballos de mi compadre Héctor González Altenampa y bueno, pues para todo el público, para complacer todos los éxitos de Salomón Robles y sus legendarios. Ahí está. Oigan, a partir de las siete y media, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es a partir de las siete y media se abren ya las cortinas mágicas. Ok. El evento en sí empieza a las ocho, empiezan las montas y luego sigue su servidor en vivo con mi show ecuestre. Posteriormente está también el grupo Enlace que va a estar haciendo la animación en el tema del rodeo y luego Sávez Santillán y la monarquía y luego el señor Salomón Robles y su grupo. Así que va a ser un ambiente totalmente familiar. Ok. Donde tenemos sorpresas como ballet folclórico, como niños haciendo suertes con la reata, floreando la reata, full trovs, comida. El plato está en la mesa para que ya no me lleguen, se sienten y degusten un buen espectáculo. Y que hacen falta, ¿no? Este tipo de eventos porque son muy pocos y hay que nosotros ahora sí que no perdernos la oportunidad de asistir. Es en Santiago para que usted tenga bien el dato, se tome su tiempo. Y los boletos, ¿dónde los podemos adquirir? Yo aquí traigo el dato, ¿eh? Ahí está el dato. Para no decirlo mal. Los pueden adquirir por medio de la página que se llama evenbright.com. Ahí pueden conseguir los boletos. De hecho, les voy a sugerir una cosa. A ver. Cómplenlos ya. Porque toda lo que es la zona de Balcón Dorado y todo el área VIP se agotaron los boletos. Ah, sí estaba viendo. No hay boletos ya. Solamente quedan en Butaca General, que es un excelente lugar donde se ve espectacular y donde van a poder apreciar toda la música de Salomón Robles. Así que no es pretexto para decir, bueno, me voy a la zona general, me voy a ir atrás, no voy a ver nada. No. La zona general se le llama nada más así por la ubicación de lienzo. Pero en cualquier área de lienzo se ve el espectáculo del rodeo, los caballos y la actuación de Salomón Robles se va a ver de súper lujo. Se va a disfrutar. Se va a disfrutar. Lleguen temprano, compren sus boletos. Pero a toda tu gente, que sé que tiene mucha gente, les traemos estas cortesías. ¡Ándale! Unas pequeñas cortesías que aquí están. Aquí las vamos a mostrar. Déjenlas muestro para que vean que sí es cierto. No me las vaya a embolsar yo. No se las vaya a llevar. No se las vaya a llevar. Aquí se las dejamos. Las cortesías para ti. Aquí la prueba. No, pues muchas gracias. ¿Qué tal? Pues ahí vamos a hacer una dinámica para que usted se lo gane porque, pues que esté, sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Porque sí, le vamos a hacer alguna diferencia. Ya no hay muchos por eso. Exacto, sí. Quisimos separarnos para ustedes. Ay, muchas gracias. Y con el gusto. Y ya, pues este ya, para toda la familia, ¿no? Es totalmente familiar. Bueno, y con su pequeño y con su mamá, su abuelito, con lo que quieran. Es ambiente totalmente familiar. Ok, y bueno, ya antes de terminar, digo, usted ya tiene todo el dato, como que ya nosotros vamos a dejar toda la información, ya sabe todo lo que va a disfrutar. ¿Hasta qué hora más o menos se termina? Digo, para que la gente también vaya preparado. Se abre a las 8, ya empieza el espectáculo y el platillo fuerte que es el señor Salomón Robles, por ahí de las 12 y media a 1. Ah, bueno. Entonces, todavía tenemos chanza para estar ahí hasta las 2 de la mañana sin ningún problema. Sin multas. ¿Otra copa? Sin multas. ¿Y los estacionamientos? Sí, el estacionamiento es bien importante. Ya ve que normalmente los eventos que se hacen en la carretera nacional, pues andas buscando dónde pararte y que la patrulla y que la grúa, no. Tenemos un lugar especializado y un área ya trazada para casi 2,000 carros, así que valet parking. Va a haber todo para que ustedes dejen su coche a gusto, sin temor a que los vayan a levantar la grúa, ni van a tener ningún problema. Y que se junten en familia, ¿verdad? O llevámonos todos en la camioneta, pues nada más se van en una y así. Autos, sardines. Claro. Pues sí, para que no batalle una entre... O sea, hay que pensarle, ¿verdad? Para no hacer tanto espacio. Para que no hagan tanto espacio, que van todos en un solo carro. Y si quieren cenar, va a haber jochos, va a haber tacos de todo, bistec, trombo. Y bebida y todo. Bebida, lo que quieran. Para que tengan su conductor designado también. Imagínate, llegas, te sientas, pides tu cerveza, y luego tu jocho te lo echas, empiezas a ver los caballos, empiezas a ver todo. Y después ahora sí, doblas las piernas, te haces para atrás y a escuchar. Claro. No, no, no. No, no, no. A escuchar la voz de oro de mi padrino. Así que, ¿qué te puedo decir? A eso iba. Sí, sí, es su padrino, no. Porque a usted todo le dicen padrino. No, he sabido, a evento que voy, rueda de prensa que voy. Ya te queriste multimeyos. Me dice, ¿cuántos ha llegado? Yo tengo bastantes. Pues dije, pues, para que también sea mi padrino, ¿verdad? Ah, ya está. Una más, una más. Sí, porque, oye, todas las ruedas de prensa que voy, evento, y no, que mi padrino, que mi padrino. Pues, entonces, yo también, para que me ponga. ¿Ves? Sí, no, pues, ¿ves? Todos somos padrinos. Mira, he tenido la oportunidad y el privilegio de que, de alguna manera u otra, he apoyado, de alguna manera, aparte de la amistad, he apoyado la carrera, he apoyado con proyectos a mucha gente. Y, pues, se queda en nombre padrino y padrino. Me van a dar el galardón del padrino. Bueno. Padrino de oro. Pues, aquí ya está filmado. También va a ser mi padrino, ¿verdad? Ya está. Ah, bueno, no, hombre, qué bárbaro. Mi papá al rato se va a poner, híjole, bien contento, va a decir, mira, hasta dónde, ¿verdad? ¿Llevas a tu papá al evento? Sí, claro, claro. No, estos van para acá, ya. Claro, es cierto, no es cierto. No, para toda la gente. Muchas gracias. Oigan, no, pues, que hagas, Ajo, yo quisiera estar platicando con ustedes más tiempo. Gracias. Pero sé que andan de tour de medios y, pues, muy contentos. Qué bueno que... Y aquí nos vamos a otro y a otro y vamos a estar todo el día de hoy. Sí, no, denle. Todo el día de mañana para aprovechar y que toda la gente vaya a ver este tipo de espectáculos que son diferentes. Sí. No es un baile normal, una borrachera, no. Es un evento, es un espectáculo. Así que hay los esperados. Y muy poco. Entonces, no se lo pierda, ¿eh? No se lo pierda y recuerde que aquí ya nos dejaron regalitos para ustedes. Ahí vamos a subir la dinámica. Este, era broma, no me lo voy a quedar, pero ahí vamos a estar, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias otra vez, señor. Y, pues, bueno, ya comprometido está conmigo, ¿eh? Ya está. Ya es mi padrino. Ya está, ya está. Qué bueno, ya voy a decir así en todos lados. Ay, no. Padrino San Romón. Envídenme, envídenme, claro, ¿verdad? Gracias también a Altenampa. Gracias. Un gustazo. Y felicidades por este proyecto. Gracias. Y también acá al muchacho que también, oye, que también Rigo, que también es escayjado. Yo también soy hijado. ¿Verdad? Muchas gracias, Rigo. Muy pendientes. Y, pues, los invitamos otra vez porque nos faltó tiempo, ¿verdad? Para platicar. Nos faltó. Vamos a invitar otra vez. Este sábado 31 de agosto en El Lienzo La Charreada. Claro. En Los Cabazos. Antes era Crico, ahora se llama La Charreada. Bajando el puente del barrial, antes de empezar los bufet de Los Cabazos, las comidas, ahí está. No se pierdan. Empieza a las siete y media, salgo en las puertas, y a las ocho y media hasta las dos de la mañana. No. Degustando música, caballos, rodeo todos los jinetes. La verdad, es un espectáculo muy completo. ¿Y nos puede cantar un pedacito? No. ¿Cuál? Sí. Me conformaría con un pedacito. Lo que usted quiera ver. Cántenme. Hay una que me gusta mucho. Tu figura en el portal y el adorazo que me brindas al llegar y ese beso amoroso que me das. Se me olvida todo, todo y la angustia que me llena queda atrás. No, 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 es mi padrino, mi padrino. ¿Tu padrino? Sí, no, cómo no. Pues ahí está, ahí hasta se me fue la voz, oiga. Qué bárbaro, no, no, qué bonito. Gracias, ahí está la invitación. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Y esto va a estar espectacular. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y los invitamos a todos también a que ahí etiqueten al marido, a la esposa. Oye, llévame, llévame ahí etiqueten y comparten la entrevista. Yo sé, yo sé, yo sé un truco bueno. A ver. Que el jueves y viernes se enoje bastante la mujer para que el sábado la conforme el pelado. ¿Quieres conforme? Llévame. Claro. Llévame a la charrea. Sí, pues ya reveló nuestro secreto, ¿verdad? Y el padrino, pero está bien, usted aplíquela otra vez y no importa. Vamos a hacer como que no. O a la inversa, pórtate muy bien el viernes. Ah, sí. Hazle de comer lo que le gusta. La cervecita, ¿verdad? Y le llevas todo para que si viera, ya me aporte bien el viernes, llévame el sábado. Exactamente, ahí nos vemos. Pues muchas gracias. O sea, ya por tips. No, no, nunca hablamos. No, muy bien, y no se lo pueden perder. Los invitamos a que compartan la entrevista y que estén al pendiente de más información de La Dinámica y que estén al pendiente de más información aquí en Periódico El Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.